Son 87 los árboles que tendrán que ser derribados en el Parque Eldean, según el dictamen presentado por la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Guadalajara. Sin embargo, entre estos ejemplares, no todos se encontraban enfermos, secos o en un ambiente que representara peligro para los asistentes al parque, por lo que se planteó la compensación con 870 árboles que serán plantados ya sea en Eldean o en las inmediaciones de las colonias Ferrocarril e Higuerillas, esto durante la mesa de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, presidida por el regidor Bernardo Maclis. En esta mesa también estuvieron presentes representantes del CIAPA y el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, quien presentó el proyecto de sustentabilidad para la zona, aunque detalló lo que falta es voluntad política para hacer mancuerna con grupos ajenos al gobierno. Lo único que yo puedo hacer es decir, esto lo hacen los vecinos, los vecinos tendrán que hacer sus acciones desde su postura política y legal, la autoridad tendrá que decidir y asumir los postos de ello, si quisiera ser claro en ello, entonces yo creo que hay puntos de coincidencia, nada más que si hace falta hacer un consenso, una integración real, pero si a entrada ya te descalifico porque no estoy de acuerdo contigo y no soy marginado de los planes y todo eso, pues yo lo entiendo, asumo ese posto, yo hago mi trabajo desde la universidad, entramos al debate y esta historia ha sido, no debería estar. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Alicia Presa.